Últimas noticias de Estados Unidos de América. Biden se tambalea mientras sus aliados intentan evitar una rebelión demócrata patriotas. Joe Biden se enfrenta a una creciente crisis de liderazgo, ya que sus propios aliados intentan evitar una rebelión demócrata tras las devastadoras advertencias de un ex asesor de Obama sobre su debilidad frente a Donald Trump en 2024. Biden, que cumplió 81 años el lunes, se ha visto superado por el titán Donald Trump en cinco estados indecisos, según una encuesta reciente de Emerson College, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para derrotar al presidente Trump en una posible revancha el próximo año. David Axelrod, estratega demócrata y ex asesor del expresidente Barack Obama, ha sido uno de los críticos más duros de Biden, diciendo el domingo que hay una probabilidad de 50-50 de que Biden pueda ganar en 2024. Axelrod también ha sugerido que Biden debería considerar no presentarse a la reelección y dejar paso a un candidato más joven y dinámico que pueda movilizar a la base demócrata. Sin embargo, los partidarios más cercanos de Biden han salido en su defensa, pidiendo a los demócratas que pongan fin al debate sobre si el partido necesita un candidato alternativo y que se unan en torno al presidente. Amigos, Joe Crowley, expresidente del caucus demócrata de la Cámara de Representantes, dijo a los medios que los demócratas deben calmar los gemidos y gemidos y todos los lloriqueos sobre Biden y centrarse en cómo ayudarlo a ganar. Creo que eso también se filtra en la psique de los votantes. Eso tiene que parar y creo que en ese momento se empezará a ver que los números de Biden mejoran, ciertamente entre los demócratas, pero creo que en general los votantes comenzarán a mejorar, dijo Crowley. Mis amigos, Steve Elmendorf, subdirector de campaña de la campaña presidencial de John Kerry, en 2004, se hizo eco de los sentimientos de Crowley, argumentando que las quejas de los demócratas sobre Biden solo pueden disminuir aún más sus perspectivas de reelección. Sí, caprichosamente, se presenta a la reelección. La gente tiene que entender eso y entonces, como partido, todo el mundo debería averiguar cómo logramos que sea reelegido. Eso es bastante simple, dijo Elmendorf. Estoy en la escuela de Jim Messina y David Plouffe, ex directores de campaña de Obama de La gente tiene que dejar de mojar la cama y centrarse en cómo ganar. Mis amigos, la lealtad de los aliados de Biden puede ser puesta a prueba en las primarias demócratas del próximo año, cuando se enfrente a varios oponentes que intentarán desafiar su nominación. Entre ellos se encuentran el representante Dean Phillips y la autora Marianne Williamson, que han criticado a Biden por su manejo de la economía, la emergencia y la política exterior. También se rumorea que el gobernador de California, Gavin Newsom, podría lanzar una candidatura presidencial, aprovechando la caída de las encuestas de Biden y su popularidad entre los votantes progresistas. Newsom ha negado públicamente cualquier interés en postularse en 2024, pero algunos observadores políticos creen que podría cambiar de opinión si Biden sigue perdiendo terreno frente a Trump. Como si fuera poco, Biden también se enfrenta a una creciente oposición dentro de su propio partido por su apoyo a Israel en su guerra contra Hamas, que ha provocado la ira de muchos demócratas de izquierda que simpatizan con los palestinos. Biden ha defendido su postura, diciendo que Israel tiene derecho a defenderse de los hostigamientos de Hamas, pero también ha instado a una solución pacífica del conflicto. La posición de Biden sobre Israel puede costarle el apoyo de algunos sectores clave de su base de votantes, como los jóvenes, los latinos y los musulmanes, que han expresado su solidaridad con los palestinos y han condenado la violencia israelí. Otro factor que influye en el pesimismo sobre un segundo mandato de Biden es la posición del público sobre las tensiones económicas y las guerras en Europa y Oriente Medio. Según encuestas recientes, muchos estadounidenses están preocupados por el aumento de la inflación, el desempleo y la deuda, así como por el resurgimiento de las amenazas de Rusia, China e Irán. Biden ha intentado proyectar una imagen de confianza y liderazgo, diciendo que su administración está trabajando duro para reconstruir la economía, combatir la emergencia fronteriza y restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, sus esfuerzos parecen haber tenido poco impacto en la opinión pública, que sigue siendo escéptica sobre su capacidad para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrenta el país, como las oleadas de inmigrantes en todas las ciudades del país. Patriotas. La campaña de Biden ha argumentado que las encuestas actuales no muestran el panorama completo y que todavía hay un largo camino por recorrer antes de las elecciones de 2024. También han señalado que la falta de pesos pesados en las primarias demócratas muestra que es probable que el titular logre la nominación fácilmente, ya que ningún otro candidato tiene el mismo nivel de experiencia, apoyo y financiación que Biden. Sin embargo, con nuestro titán Donald Trump al acecho y dispuesto a aprovechar las malas decisiones débiles de Biden, el señor Biden tendrá que trabajar duro para convencer a los votantes de que merece un segundo mandato y que puede ofrecer el cambio que no ha podido realizar, sino que al contrario ha empeorado de forma magistral. Como la inseguridad de las ciudades, los más de 10 millones de inmigrantes ilegales han llegado al país, aumento de los productos internos incluyendo el pavo de acción de gracias. Mis patriotas, hablemos cómo son las cosas, Biden dormilón se va a enfrentar a una humillante derrota que pondrá fin a su larga carrera política y daría paso a un nuevo capítulo de la era titánica de Donald Trump. Y tú dime, ¿qué opinas? Y en esta última noticia, te contamos que manifestantes a favor de Palestina se manifiestan en Los Ángeles durante las compras del Viernes Negro. Los manifestantes pro-palestinos se manifestaron en Los Ángeles el Viernes Negro, informaron varios medios. Los manifestantes se abrieron paso por el centro comercial The Grove en el distrito de Fairfax de la ciudad el día después del Día de Acción de Gracias, notable por alentar a los compradores y las ventas, según CBS Los Ángeles. Según los informes, los manifestantes comenzaron su caminata en el vecino Pan Pacific Park. Amigos, la división de Wiltshire está monitoreando una manifestación en el área de Third Street y Fairfax, decía una publicación de la Estación de Policía Comunitaria de Wiltshire, del Departamento de Policía de Los Ángeles en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Los manifestantes han bloqueado algunas intersecciones. Espere retrasos en el tráfico si viaja por esta área. Como era de imaginarse patriotas, la protesta fue el resultado del esfuerzo internacional Shut It Down for Palestine planeado por grupos pro-palestinos según CBS. El esfuerzo llamó a la acción en el Viernes Negro. Hacemos un llamamiento a los movimientos, a los trabajadores organizados, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores de los medios de comunicación y de la salud y a todos los miembros de la sociedad para que se unan a nosotros para exigir un alto el fuego inmediato, cortar toda la ayuda a Israel y levantar el asedio a Gaza se lee en el sitio web de Shut It Down for Palestine. Nuevamente, mis amigos, mil gracias por tus comentarios. Es muy motivante leerlos todos, Dios los bendiga y les enviamos un abrazo de oso para todos y porque vamos a ganar que viva Trump Presidente 2024. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.